Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta ocasión traigo aquí un nuevo proyecto que está basado en el canal de ElectroJuan, yo que desde aquí le mando un saludo y es de un transmisor y receptor, lo tenemos aquí representado, lo he hecho yo, no he hecho esquema es bastante simple y no hace falta hacer un esquemático, aquí se ven las conexiones perfectamente y bueno, Juan tiene uno hecho que es a través de sonido y yo lo he adaptado un poco a, lo quiero poner en el porterillo de mi casa para cuando suene en este caso el porterillo automático, pues que lo pueda recibir la señal en la planta de arriba, que es donde tengo yo el óptico y normalmente estoy trabajando entonces, esto lo tenemos aquí bastante simple, como veis, representado y vamos a empezar a hablar por el transmisor, vamos a hablar de él en este caso se puede alimentar entre 3 y 24 voltios, tenemos aquí un condensador para estabilizar el voltaje por si utilizáis una fuente de alimentación, en fin, un transformador y tal, bueno, esto da un poquito más estabilidad la entrada de señal, que yo le he puesto aquí un diodo por si es alterna, si se toma del altavoz para, digamos, medio temporizar y a la vez filtrar las señales que lleguen positivas aunque este trabaja con, con pulsos negativos, como vemos aquí, damos un pulso negativo pero aquí hay un pequeño voltaje residual que va a hacer funcionar el transistor vale entonces tenemos aquí un potenciómetro de un K para ajustar la señal de disparo la resistencia de base y nada más, como veis, es bastante simple, es un BC548 y la antena, si es muy importante, está así representada, pero que pongáis una adecuada a esta frecuencia yo como compré los módulos por Aliexpress, pues cogí la opción de que me viniera la antena que va a coger de aquí a esta parte de aquí, a esta patilla y por aquí arriba viene el pad donde lo especifica pues bueno, vamos ahora con la parte del receptor aquí como vemos es bastante simple también tenemos un transistor BD139 que nos va a dar un poquito más de potencia que los BC entonces lo PC de la serie 548, en fin un zumbador activo, importante, tiene que ser activo para que nos avise si no es activo, pues no va a sonar habría que hacerle un circuito aparte para que oscile y haga ruido entonces, en este caso la señal se cortocircuita en esta pata que por la parte de atrás viene qué canal es entonces tenemos que tener en cuenta que estos módulos, concretamente en el mío el canal 1 no correspondía al canal 1 correspondía al canal 4 entonces estos módulos suelen venir algunos de esa manera por eso es importante probarlo antes la protoboard o si lo hacéis así ir probando varios pines hasta que os suene bueno, como íbamos íbamos con la parte del receptor esta es su base que está aquí base colector y emisor tenéis que buscar el dataship esto creo que era la pata 1 si mal no recuerdo en esta pata 1 en esta pata la base que se ha puesto de un K y el zumbador en fin la antena igualmente la que le corresponda para la frecuencia y bueno la alimentación va entre 3.3 y 5 voltios yo lo voy a alimentar con una batería de litio y perfectamente se puede alimentar también a USB pero bueno con una batería de litio que va en este rango va a funcionar perfectamente y bueno aquí he puesto que lo dicho que es necesario probar los módulos respetar los voltajes el que quiera pues bueno puede poner aquí un diodo de protección pero bueno por el tema de la polaridad inversa por si te equivocas al conectarlo pero bueno yo no lo he puesto tampoco es necesario es aconsejable pero bueno de esta manera pues quedaría más simplificado y y nada más como veis es bastante simple esto es en placa de topo está perforada y nada más vamos ahora a lo que es el montaje y a ver el resultado bueno mirad ya tengo aquí hecho el inventillo vale este es el receptor que no lleva más que un transistor un BD139 que da un poquito más potencia para que mueva el zumbador con una resistencia esto es ya de niño pequeño porque que no se pasa esto su resistencia de base el zumbador en colector nada y aquí lo he hecho esto en protoboard que da dos resistencias y un BC548 ya está entonces le damos señal positiva a ver damos aquí señal positiva y ahí lo escucháis vale y he probado desde desde abajo desde casa donde los quiero poner y llega aquí arriba a la planta de arriba se escucha bien se escucha fuertecillo pues ya hemos quitado el telefonillo de la pared lo tenemos aquí abierto ahí lo veis lo ha abierto por medio con con la intención de de buscar el positivo bueno vamos a la regleta de conexiones aquí tenemos varias conexiones que ahora veremos más adelante y tenemos un cable con un mallado ahí lo señalo un mallado externo que es el que lleva la señal de cuando tocan abajo entonces ese cable no se puede ahí tomar ninguna señal puesto que bueno una señal de vídeo y bueno ahí no se puede tomar señal porque carga el circuito y no funciona no funcionaría el telefonillo entonces bueno ahí tenemos varios cables más donde están los de alimentación que está positivo y negativo y bueno yo aquí en un primer lugar estaba buscando la señal positiva del altavoz porque cuando pitan pues bueno suena a través del altavoz y bueno al final no me ha hecho falta como veréis más adelante tomarlo de ahí pero se puede hacer perfectamente si vosotros no tenéis o no localizáis la entrada auxiliar del vuestro pues tendréis que tomar de algún punto en el que cuando llame pues se active aquí vemos de nuevo la plaga que le he puesto un pulsador que lo que hace es cortocircuitar el colector y el emisor del transistor de esta manera podemos voluntariamente hacerlo sonar para en caso de que alguien nos quiera llamar pues simplemente pulsar pulsar el botón del switch desde abajo y nos avisa nos llega una señal sonora un pitido y con eso pues sabría de que nos están llamando como veis el circuito es bastante compacto todas las pistas las he puesto por abajo no he puesto puentes prácticamente no se si lleva un puente y pues un pulsador cuando está en reposo pues está desactivado y aquí está el trimmer que hemos visto antes en el diagrama que por cierto lo voy a dejar todo en pdf en la descripción del vídeo que muchas veces me preguntáis que no dejo los esquemas y tal y todos mis vídeos tienen los esquemas en la descripción del vídeo y además lo repito pero bueno como veis pues la placa es bastante pequeñita y poco más que añadir y nada el pdf que voy a dejar es una representación podéis hacer la placa más pequeña y bueno arena más para que veáis las conexiones porque si lo hago todo más pequeño más compacto pues os vais a hacer un lío a la hora de verlo y este aquí tenemos el receptor que ahora más adelante lo vamos a ver y por la parte trasera de la caja del telefonillo como veis tenía unos huecos que he aprovechado para meter ahí la placa y seguramente sería para algún accesorio complementario que traerías pero bueno yo lo he aprovechado y la verdad que va perfecta va justita y le he puesto también el switch ahí donde veis con dos cablecitos que no estén sobre todo que no se puedan pillar contra la pared ni haya ningún problema vamos a verlo ahora un poco más en detalle vosotros podéis por ejemplo poner una cajita al lado de plástico tiene que ser de plástico al lado del telefonillo ancla la pared que sea disimulada también de color blanco o algo y de esa manera pues iría perfecto que en un principio iba yo a hacerlo así pero como vi que tenía un hueco atrás pues lo aproveché para eso bueno chicos mirad lo que he hecho ya tengo aquí el pulsador aquí había un plastiquito que bueno al perforarlo se ha roto entero esto se ve que es para meter un tubo en este caso va a la pared ¿vale? va por dentro de la pared hasta ahí arriba bueno se me ha roto yo le he puesto uno de plástico transparente pegado y el pulsador el pulsador que va a hacer para testear el receptor que está aquí ¿vale? y bueno pues aquí tenemos la placa aquí le he puesto un poco de cinta de doble cara y no le he quitado esta parte con la intención con la intención de que no roce no roce en ningún sitio metálico ¿qué más? nada esta es la parte de positivo del altavoz que va aquí dentro del teléfono negativo que es el marrón y positivo que es el azul que coincide igualmente aquí azul es positivo y negro o marrón va a ser negativo nada lo que vamos a hacer es primero conectar uno y después conectar otro no vamos a sacar los dos y luego meter los dos porque puede haber un cortocircuito hay que tener mucho cuidado con eso ¿vale? entonces primero lo que vamos a hacer es enganchar el negativo porque aquí hay positivo en esta resistencia que se une a este aquí hay no sé si 18 voltios y aquí hay 16 o sea esta aquí manda una pequeña señal positiva y ya está es lo que vamos a hacer aquí le he puesto un poco de goma eva con doble cara está acolchadito para que no haga contacto metálico con nuestra placa ¿vale? con esta placa de esta manera que va a quedar aislado y va a quedar todo bien oculto y como veis queda todo perfecto sujeto y oculto ¿vale? así que nada vamos a a conectar esto y conectamos el teléfono con su terminal y lo colocamos en la pared y aquí estaría ya todo conectado ya simplemente con mucho cuidado de no pillar ningún cable y cortarlo mientras lo ponemos porque lo podemos cortar contra un filo de esta chapa metálica al cerrarlo pues nada una vez que lo cerramos pues ya quedaría finalizado vamos a ver lo que es el receptor por dentro que no lo hemos visto es el receptor que aproveché una vieja caja de un wifi le tiré la electrónica porque era SMD y no podría reutilizarla y aproveché y le puse como veis arriba a la derecha en la caja el conector USB para el control de carga de la batería de litio que está abajo ese cuadrito blanco es de un viejo móvil y luego arriba a la izquierda tenemos el botón de encendido y un LED que no tiene mayor historia no tiene mayor misterio como veis es bastante sencillo y como tiene bastante aireación pues se va a escuchar muy bien el zumbador y queda a la vez bastante compacta ya cada uno que busque pues la caja más adecuada pero eso sí es bueno de que de que tenga una rajilla o tenga algo para que salga el sonido porque si no el zumbador apenas se va a escuchar entonces es importante eso es muy importante que el zumbador debe ser activo ya le he dicho debe ser activo porque si ponéis uno pasivo no os va a funcionar bueno pues esto al final lo he puesto de la siguiente manera resulta que aquí al altavoz de aquí lo conectaba y se ve que tenía algo de tensión tenía 12 voltios total bueno me he vuelto loco lo he estado regulando con el trimmer y nada no había manera resulta que tampoco me funcionaba porque en un conector que creía que era negativo resulta que cuando se enciende la cámara pues da positivo entonces dejaba de funcionar bueno al final lo más fácil que he hecho que en el conector que había aquí que pone CT que es negativo cuando está esto apagado pero cuando se enciende pasa positivo de ahí he tomado la tensión para la señal entonces cada vez que se enciende la pantalla pues está pitando esto que bueno yo con que me avise me es suficiente que si sigue pitando mucho lo apago y ya está yo con que me avise recordemos que este proyecto es básico y se puede poner un integrado temporizado para que corte en un determinado tiempo pero bueno esto es básico y se puede poner mucho más complejo y en fin mucho más pero bueno vamos a comprobarlo vamos a darle aquí a la cámara y ya veis que está pitando desconecto y para vale cuando llama pues se pega un poquito encendía pues ya me avisa descuelvo abro y tal en fin lo voy a dejar así y nada más bueno pues aquí tenemos el receptor vale y ahora aquí tenemos nuestro botón de tester vamos a pulsar veis pulsamos y ya está funciona perfecto este botón también sirve pues para llamar si estoy yo arriba o algo pulsa aquí y ya sé que me están llamando y que tengo que bajar así que bueno esto ha quedado bastante bien y esto ha sido todo os animo a que hagáis este proyecto porque la verdad llevaba yo mucho tiempo con ganas de hacerlo y es súper útil así que ya sabéis la descripción del vídeo está todo voy también a dejar el enlace de compra del AliExpress no sé si algún día caerá pero bueno cualquier módulo de este tipo pues os puede funcionar siempre que sea de similares características y con ese integrado así que bueno si te gustó el vídeo dale a like suscríbete comparte y no te olvides de clicar el icono de la campanita que se encuentra junto al botón de suscripción un saludo